Voy a recalcar un hecho que sucedió ahora, que creo que es muy relevante, que es la inauguración que hizo Cristina el viernes en Paginote. Este hecho inauguró un laboratorio que es el segundo que está en la zona sur, o sea, el otro está en Brasil, y este laboratorio tiene una peculiaridad que puede ensayar los satélites que nosotros realizamos. Nosotros antes, cuando armábamos un satélite, lo que teníamos que hacer es enviarlo a Brasil a medirlo. Todos los equipos que tiene esta nueva organización que se llama SEATSA son muy complejos y, por supuesto, son muy sofisticados. Entre ellos, lo que hacen es reproducir las condiciones en el lanzamiento y en el espacio. Entonces, tiene una cámara de ultra vacío, con vacíos muy cercanos, es muy bajísimo, en el S&M-7, tiene una cámara de vibración, tiene inclusive, en el momento del lanzamiento, hay dentro del cohete, hay una gran cantidad de sonido, entonces, tiene una inmensa fuente de producción de sonido, tipo un mega, es como si fuera tres veces más potente que un festival de los más grandes que haya de rock. y tiene la posibilidad de buscar el centro de masa. Todas cosas que son de altísima tecnología y solamente algunos países tienen esto. Esto tiene que ver mucho con la calidad del trabajo, con la calidad de lo que se puede lograr, ¿no es cierto? Esta empresa ha sextuplicado la cantidad de ventas que tiene, ¿no es cierto? Y ha triplicado, si no me acuerdo mal, la cantidad de operarios. Y la cantidad de operarios que tiene, está alrededor del 85% entre técnicos y profesionales. Y esto significa un gran valor agregado. No es lo mismo, yo lo voy a concluir ahora muy fácilmente, pero hay muchos tipos de industrias. Este tipo de industrias da mucho valor agregado, y nos da una punta tecnológica, y tiene una gran capacidad estratégica. Y bueno, esta es una noticia que en las tapas de los diarios no salieron, pero es una noticia muy importante para los que estamos en tecnología, para los que estamos en industria, y para los que queremos un desarrollo estratégico. Así que nada. ¡Gracias! ¡Gracias!